Gracias, nuestra compañera Javier Nichirinos desde el Palacio de Miraflores. Pero nos vamos a contactar de inmediato, 5 y 33 minutos, a Casa Amarilla, Melanie Moncada, con información que se genera a esta hora. Melanie, ¿cómo estás? Retomamos el contacto desde la Casa Amarilla. En este momento, el Fiscal General de la República, Tarek William Saad, se va a dirigir al país. Escuchemos. Bueno, sí, efectivamente, tal como se fue anunciado el día de ayer, en la continuación del compromiso que asumió el Estado venezolano, luego del anuncio hecho por el ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, al ser juramentado ante la ANC como presidente posterior a los resultados electorales recientes. Hoy se ha avanzado en una segunda fase de liberación de ciudadanos y ciudadanas venezolanas dentro del compromiso adquirido con el sistema de justicia venezolano, donde participa el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia, al igual, por supuesto, que la Comisión por la Justicia de la Verdad, la Reconciliación y la Paz, en otorgar las respectivas libertades, que quiero agregar, se suman a las aproximadamente 70 que se dieron en el mes de diciembre del año 2017. Es una fase que va a continuar en la próxima semana y que revela, como hemos dicho, la búsqueda real de que el protagonismo en Venezuela no sea la violencia, el golpe de Estado, la guarimba, la quema de seres humanos vivos, la quema de edificios públicos, el tiroteo y la insurrección como toma del poder. Todo lo contrario, sino que se abran los espacios para el debate electoral. Vemos que la gran mayoría del pueblo de Venezuela y el sector que mueve la opinión, que finalmente son las bases populares, las bases sociales, han saludado con beneplácito y así lo revela cualquier encuesta que pueda hacerse sobre este tema en particular, este hecho que trasciende al grupo que hoy está siendo beneficiado porque impacta en la sociedad venezolana toda, que quiere reconciliación, convivencia y, como dije al principio, que sea el camino electoral, el camino al debate político, quien fije las normas de juego democrático en base a la Constitución. Sectores, yo diría, extremadamente minoritarios han pretendido, de alguna manera, desvirtuar este esfuerzo y no lo van a lograr, por ejemplo, ONGs que son finalmente bufetes de abogados que, como hemos observado, usaron o usan el tema de derechos humanos, que es un tema casi religioso, sagrado, porque involucra víctimas, involucra familia, involucra sufrimiento. Para ganar ventaja, muchas veces sabemos, no solo en viajes en el exterior, no solamente en premios en dólares, no solamente en dádivas económicas, sino tienen el desprestigio absoluto y yo diría en este momento el desprecio de muchos venezolanos, porque, por ejemplo, han usado un caso muy particular, el de la venezolana, sabemos el caso de estafa que se dio con vehículos, para decir que dentro de este proceso de libertades dicha causa ha quedado prácticamente en la impunidad, todo lo contrario. Yo quiero, como Fiscal General de la República, no solo aclarar a este bufete privado, o quienes le hacen coro, que repetimos, son personas que viven más de lo mercenario que del dolor o del sufrimiento o de la paz del país, que la causa no solo sigue abierta, sino que está judicializada, muchos de los responsables están prófugos de la justicia con órdenes de aprehensión y con alerta roja de Interpol. La persona que salió beneficiada el día de ayer, según lo que las actas procesales, según el derecho humano al debido proceso, según el derecho humano a la justicia, no está vinculada al tema de la venezolana. Por lo tanto, se le otorgó la libertad correspondiente. Imagínense ustedes entonces ahora que quien sea inocente termine siendo condenado. Eso no existe en un Estado de derecho y de justicia. Lo aclaro como titular de la acción penal porque hemos visto con mucha, vamos a decir así, repudio, con mucha, al mismo tiempo, polémica de ver cómo un acto como este que se está desarrollando el día de hoy, que por supuesto, vemos cómo cuando saludamos a los que están recibiendo estas libertades, ellos mismos reconocen el esfuerzo. Y es lo más importante. Es decir, quienes han sido beneficiarios de estas causas reconocen el esfuerzo del Estado y nos lo hacen ver públicamente con sus palabras, con el compromiso de seguir buscando las vías pacíficas para, en este caso, ganar espacios de convivencia ciudadana. Al final, son ellos los tributarios, no los bufetes de abogados. No los que se sirven de los nombres de muchos de ellos para ganar, como dije al principio, dádivas en el extranjero, premios en dólares, viajes al exterior, alojamientos en hoteles cinco estrellas y, por supuesto, la impunidad luego de querer ser ONGs cuando son realmente, como dije, bufetes que cobran caro y bien duro el dolor de los demás. Por lo tanto, aclarado esta situación, yo creo que pasamos a una fase que continúa. La semana que viene, Venezuela conocerá de otro grupo de venezolanos que saldrá por estas mismas medidas con el esfuerzo, repito, del Estado de Derecho, del sistema de justicia que finalmente logra este reencuentro entre venezolanas y venezolanas y lo más importante, y así termino la reflexión final, que nunca más la violencia, que nunca más la guarimba, que nunca más el quemar vive un ser humano, que nunca más quemar un preescolar, que nunca más atacar un edificio público, que nunca más cerrar vías y generar caos para la toma del poder sea el signo de la lucha en este país, porque finalmente no es una lucha epopéyica, no es una lucha heroica. La madre de Orlando Figuera, y Orlando Figuera es el símbolo de lo que significó el año fatídico 2017. No solo quemar vivo a un ser humano, sino luego de quemarlo, golpearlo, apedrearlo. Y también hay un caso similar, el que ocurrió en Lechería, un motorizado que luego de haber sido quemado, luego de haber sido apedreado, fue golpeado combate a la luz de muchísimos, porque en las redes sociales divulgaban el video como si fuera un acto heroico. Eso no es lo que quiere Venezuela. Venezuela quiere retomar, y así lo va a lograr, los caminos de la reconciliación dentro del marco constitucional. Y yo sé que la gran mayoría de nuestro pueblo así lo va a bendecir. Muchas gracias, ciudadana presidenta de la Asamblea Constituyente, Elcio Rodríguez, por esta oportunidad de ser el Ministerio Público, como lo ha sido protagonista estelar en esta lucha por la reconciliación de nuestro país. Adelante. Bueno, muchas gracias al fiscal. Sabemos que se debe marchar, porque tiene un compromiso muy importante. Pero queríamos sumarnos a la tranquilidad que hoy continúa en nuestra patria. Hoy seguimos con el procedimiento de liberaciones producto de una solicitud formal que hizo el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, ante la Comisión para la Verdad, la Paz, la Justicia y la Tranquilidad Pública. Una solicitud que la hizo el 24 de mayo ante la Asamblea Nacional Constituyente y que ha permitido que, en consideración tanto de la Comisión de la Verdad y en jornadas de trabajo con los órganos de justicia venezolana, la Fiscalía General de la República, el Tribunal Supremo de Justicia, además del acompañamiento a este proceso que han brindado los cuatro gobernadores de la oposición de los estados Anzuategui, Mérida, Nueva Esparta y Anzuategui, Mérida, Nueva Esparta y me está faltando uno, Táchira. Hemos podido agradecerles su acompañamiento como garantes que han empeñado su palabra y de factores políticos del pastor Javier Bertucci y del Partido Social Cristiano Copey. Bueno, con estos acompañantes que han dado su palabra ante el presidente de la República, ante la Comisión de la Verdad y han estado en presencia de la charla sostenida con estos beneficiarios de medida, bueno, seguimos adelante por la reconciliación, por la reunificación de los venezolanos, por el reencuentro, por la paz y por la tranquilidad. El Jefe de Estado ha sido muy claro y muy explícito. No están en consideración dentro de estas medidas quienes estén en curso cuya responsabilidad esté comprometida en delitos de homicidio, que comprometan delitos contra la persona gravemente, como el asesinato de un venezolano o de una venezolana. Tampoco han sido incluidos en estas medidas agentes del Estado que están judicializados por la presunta comisión de una agresión a un ciudadano o a una ciudadana. Bueno, es el trabajo que se ha venido realizando a partir de esta solicitud. Una solicitud del presidente Nicolás Maduro que debe llegar al fondo del corazón de todos los venezolanos. Es el llamado a construir juntos un camino. Lo que se ha venido haciendo es una acción del Estado de Derecho venezolano vigoroso, consolidado, donde sus poderes públicos que lo componen son poderes autónomos, independientes, soberanos, que no están sujetos a mandatos exterior algunos, sino que en coordinación con el Jefe de Estado actúan para la felicidad del pueblo venezolano, actúan para la tranquilidad de nuestra patria y en aras de consolidar la paz de nuestra nación. Así que, como dije al inicio, son días, son horas que traen más tranquilidad a nuestro país. Nos vamos con el compromiso de estos beneficiarios de apegarse, de ser ellos también reproductores de este mensaje. Y muy especialmente, desde lo más profundo de nuestro corazón, queremos saludar, queremos felicitar la posición de las víctimas de la violencia política que han antepuesto la felicidad general de Venezuela, que han antepuesto la paz de Venezuela a su propio dolor, al dolor que les causó en el alma la pérdida de algún ser humano o que les causó algún daño, algún tipo de estos delitos contra las personas, contra el orden público, contra el orden constitucional. Así que ese es el espíritu, la nueva espiritualidad que ha llamado el jefe de Estado para construir un nuevo comienzo para nuestra Venezuela, un nuevo comienzo que sea hecha por los venezolanos y las venezolanas sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de intervención externa, sino más allá el acto soberano que se ha expresado hoy acá a través de los órganos de los distintos poderes públicos involucrados y además de la buena disposición de nuestro pueblo en acompañar esta medida y saludar al presidente Nicolás Maduro por esta acción. Es una acción contundente por la primera línea de acción estratégica anunciada por el presidente, el diálogo profundo con todos los sectores de la sociedad venezolana, la paz, la reconciliación y la reunificación. En los próximos días nosotros seguiremos informando sobre próximas liberaciones y seguiremos así, acompañando al jefe de Estado en la búsqueda de esa paz y en la búsqueda de la unión que merecemos y que merece nuestra patria. Muchas gracias. Escuchaban las palabras de las autoridades quienes han destacado que se ha avanzado en una segunda fase de liberación y en las próximas horas serán dados a conocer nuevos grupos. Con esta información nosotros regresamos al contacto con ustedes a los estudios. Adelante. Gracias, Melanie Moncada, desde Casa Amarilla, en el centro de nuestra ciudad capital. Escuchábamos a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delsi Rodríguez, también al fiscal general de la República, Tarek William Saab, pero antes escuchábamos a Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación e Información, dando el balance de cuántos beneficiarios han sido otorgados hasta el día de hoy. Este beneficio justamente dado por el jefe de Estado. El día de ayer fueron 39 personas, el día de hoy son 40 venezolanos, un total de 79 personas que gozan de estos beneficios procesales. Ahí vemos las imágenes de quienes estuvieron acompañando durante todo este proceso el día de ayer en Casa Amarilla. Los garantes de que se llevara a cabo este proceso de paz, de diálogo, de reconciliación nacional. Importante resaltar, lo decía la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, la participación también de los gobernadores y la gobernadora de estos estados que es priva y que salió victoriosa la oposición en las pasadas elecciones regionales. También el excandidato para la presidencia, Javier Bertucci, acompañado por supuesto con la institucionalidad de la República Bolivariana de Venezuela. Estos procesos de garantías que se han estrechado con total compromiso para la paz, el desarrollo de una nación con mayor garantía de procesos de paz que se ha llevado por parte del comité también de víctimas y familiares de víctimas de la Guarimba. Diálogo, reconciliación y paz es la etiqueta que tenemos ya posicionada a través de nuestras redes sociales. Es un proceso en el que ha participado desde el día de ayer a estos garantes también de la oposición venezolana que se han comprometido ante el gobierno bolivariano, pero más aún ante el pueblo de Venezuela para decirle al mundo entero que está avalado también este compromiso y esta primera línea estratégica del presidente Nicolás Maduro Moros. Mayor diálogo, mayor transparencia, mayor reconciliación entre todos los venezolanos y las venezolanas. Lo que se busca es seguir afianzando estos procesos. También decía el ministro Jorge Rodríguez que nunca más van a caer en estos procesos de delitos de odio que atentan contra las diferentes posiciones políticas en nuestro país. Venezuela es tierra de amor, es tierra de reconciliación y durante las últimas horas es lo que se ha afianzado en el centro de nuestra ciudad capital con estos procesos judiciales que se realizan en la institucionalidad avalada por la Carta Magna de la República Bolivariana de Venezuela desde el día de hoy y se espera por supuesto que se continúen estos procesos. 5 y 48 minutos, vamos a hacer una pequeña pausa y ya venimos con más en esta programación especial.